Buenos días, con la venia, señor arzobispo, queridos diocesanos, queridas personas que os unís a través de las redes y de los medios a canal diocesano de televisión. En medio de estas circunstancias que estamos viviendo, os tengo que anunciar una noticia grata e importante para nuestra Iglesia diocesana. Hoy, 31 de marzo, el Santo Padre, el Papa Francisco, ha nombrado al ilustrísimo y reverendísimo Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava, hasta ahora consejero de la Anunciatura Apostólica en Turquía, como arzobispo titular de Nasay y nuncio apostólico en Sudán y en Eritrea. Leo a continuación el currículum vite del nuevo arzobispo, que es sacerdote diocesano de esta Iglesia particular de Toledo. Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava nació en Vallelado, provincia de Segovia, el 25 de agosto de 1965. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, fue alumno de nuestro Seminario Mayor Diocesano y del Instituto Superior de Estudios Teológicos de San Ildefonso de esta ciudad. Fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 1992 por el inolvidable cardenal don Marcelo González Martín, incardinándose a esta archidiócesis de Toledo. El mismo cardenal don Marcelo lo envió al Pontificio Colegio Español de Roma para completar su formación, obtuvo el doctorado en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana y posteriormente realizó la licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. En 1994 fue llamado a colaborar en la Secretaría de Estado de su Santidad en la primera sección Asuntos Generales. En 1999 ingresó en la Pontificia Academia Eclesiástica, es decir, la Escuela Diplomática de la Santa Sede y en el 2001 entró a formar parte del Servicio Diplomático de la Santa Sede. Desde entonces, durante estos años, desde el 2001 hasta la actualidad, ha desempeñado su misión como secretario y consejero en las nunciaturas apostólicas de Grecia, México, Bélgica, Italia, Australia, Francia y Turquía, donde reside actualmente. Pues un motivo de gozo y ahora el señor arzobispo, primado de España, nuestro arzobispo don Francisco Cerro, les va a dirigir un comunicado a toda la diócesis y a todos los que nos escuchan. Señor arzobispo. Queridos diocesanos, me dirijo a vosotros en medio de estas difíciles circunstancias que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus para expresaros el profundo gozo en el señor, también mío y de toda la iglesia particular de Toledo, ante el nombramiento de nuestro querido sacerdote diocesano, monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava, actual consejero de la nunciatura apostólica en Turquía, como arzobispo titular de Nasay, Numidia y nuncio apostólico en Sudán y en Eritrea. Agradecemos profundamente a nuestro querido Santo Padre, el Papa Francisco, que haya escogido un miembro de nuestro presbiterio para este importante servicio eclesial, de ser su representante ante las iglesias particulares de Sudán y de Eritrea y ante las autoridades de dichos estados. Se trata de un nombramiento histórico, porque es la primera vez que un sacerdote de Toledo desempeñará tan importante tarea eclesial. Os exhorto a vivirlo como un signo más de la histórica y profunda comunión que ha existido siempre entre esta sede primada de España y el sucesor de San Pedro. El Ministerio Episcopal de Monseñor Muñoz Cárdava, en Sudán y en Eritrea, será también una manifestación más de la colaboración de nuestra Iglesia diocesana con otras iglesias hermanas de España, de América y de otros lugares del mundo, signo de la dimensión misionera de nuestra archidiócesis de Toledo. Por la circunstancia que estamos viviendo, aún no sabemos ni cuándo ni dónde será la ordenación episcopal de don Luis Miguel. Cuando tenga noticias, os lo comunicaré. En cualquier caso, le aseguramos nuestro recuerdo en la oración y pido que recéis por él, para que el Señor le fortalezca, ilumine y acompañe en su nuevo servicio episcopal. Desde aquí reitero públicamente mi felicitación a Monseñor Muñoz Cárdava. Me uno al gozo de su padre, hermanos, sobrinos y demás familia. Que San Ildefonso, Santa Leocadia, San Eugenio, San Julián y el Beato Cardenal Sancha y todos nuestros santos y santas intercedan ante Dios Padre para que don Luis Miguel sea un nuncio, un obispo, testigo de la misericordia del corazón de Cristo. Queridos diocesanos, os envío mi ánimo en estos momentos también que estamos sufriendo y os exierto a la confianza en el Señor para que sigamos viviendo en esperanza cristiana la actual situación sanitaria. Muchas gracias.